Era sé, una vez, un planeta triste y oscuro Y al nacer descubrió un hábito mundo de color Un león, un dragón, una flor y una mariposa Y el señor que pensó Desde hoy todas estas cosas descuidaré Un viejo reloj Era sé, una vez, unos hombres que con sus manos Consigieron hacer, con tesoro, un hermoso mundo para ti Tuvieron que luchar y trabajar Y todo existe porque lo inventaron Y pudieron viajar y el mar cruzar Y por el cielo, felices volar Era sé, una vez, unos hombres que sonreían Al soñar, como amar Y por fin, otro nuevo mundo conquistar